Este canal, hagan de cuenta que agarró una especie de comunidad a la que le gustan los ponies que son como que gorditos y peluditos. Todo esto tiene lore, o sea, estos los fluffy ponies tienen un lore muy muy amplio. Hágan de cuenta, no como si fuera una creepypasta, pero sí parecido tiene una historia en donde según Hasbro estaba intentando hacer ponies genéticamente modificados, pero desde cero para que la gente los utilizara como si fueran como si fueran juguetes. Entonces mucha gente, muchas personas, incluso me parece que los mismos científicos estaban experimentando con ellos y prácticamente los torturaban y así. Entonces más o menos de esto va el pedo de estos videos que vamos a ver a continuación. Son animaciones de según cómo maltrataban a estos fluffy ponies, a estos ponies de, pues, genéticamente modificados. No son realmente animales como tal, pero sí. O sea, está súper mega creepy. A ver. No creo. Oh, por Dios. Ay, no, las lágrimas. Súper turbio, les digo. Les digo que están súper mega creepy. A ver, este. Ay, no. Ay, no, qué horror. Ay. Ay, no, 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 no. La persona que hizo esto está... Está muy mal. ¿Le aplastó la cabeza? Sí. Sí. Ay, no. Oh, no, no, no. Come on. What? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo que lo metieron a una taza con pirañas o algo así? ¡Ay! Dios. ¿Es un sartén? ¡Ay, no, qué horror! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Dios. Y este es el que jugó. ¿Lo están electrocutando? ¿Lo están electrocutando? Hizo que se enchilaran, ¿no? Que comieran picante. ¡No, sir! ¡Pikaboo! 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 ¿Los usan como alimentos para rata? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es que él contó? Ay, no, pobre Como los chillidos Se está torturando ¿Lo tiene en el horno? ¿Lo tiene en el horno? Se murió tostado Tostado Ay, no Ok, son así como pedidos O sea, este tipo dibujaba a los fluffies Torturándolos o matándolos Y la gente le pedía Diferentes maneras de Torturas o muertes Dios No no que horror amigos que asco y que mentes tan retorcidas para hacer algo así o sea yo sé que son dibujitos y todo pero no manches que creepy oh por dios le cortó la lengua what no oh no lo puse en azúcar y riendo o sea y todavía se lo dejan ahí a la mamá oh no dios oh no super mega creepy les digo que se ponen super super creepy y esto es este canal se llama fluffy pony abuse o sea como abusos de fluffy ponies o de ponies esponjosos y está super super mega creepy y así como este canal tú le pones fluffy pony y te aparece fluffy pony abuse luego luego y hay un chingo de videos así de ponies siendo abusados y así hay un montón de amigos y ahora están estos que son cómics de fluffy ponies hagan de cuenta lo que vimos ahorita pero en cómics y están doblados al español o sea esta comunidad de fluffy ponies es muy muy grande lo que yo he visto es que la gran mayoría de la comunidad de pues de estos fluffy ponies son como que gente a la que le gusta hagan de cuenta my little pony así totalmente muchos de los que están haciendo el fluffy pony abuse o el abuso de los ponies peluditos son gente que dicen ok si disfrutamos hacer este contenido o ver este contenido del abuso a los ponies pero de ninguna manera este queremos que la gente maltrate animales o de ninguna manera nosotros maltrataríamos a algún animal real esto simple y sencillamente son como que animaciones simple y sencillamente son cosas ficticias y ya pero así así queda mixes como a ver vamos a poner este hey fluffy que caga arco iris jeje yo yo fluffy allá papá te colores yeee mi joven papá dios no existe sufi puede ver el futuro sufi ve evidente futuro sufi ve evidente futuro contra sufi no puede ver futuro sufi es mentiroso sufi es muy bueno con futuro hola fuerte no no quiere no estoy no está siente bien no está vivo siente bien blando mejor futuro solo el pequeño bebé no gusta futuro futuro más doño qué pedo o sea como que todo comienza muy cringe muy raro y después se torna muy muy turbio otoño significa el invierno se acerca el manito amarillo no va a tapar mejor baby tonto el manito mejor baby voy a taparte el invierno se acerca otoño significa morir de hambre porque mama no tiene desquita para dejar baby baby madro dociente porque mama no hace desquita no ama baby otoño significa sacrificar un potro para alimentar al mejor baby antes de desaparecer en la niebla que haces mama con mejor de besita para mejor baby tu no estás manito con la vida esperemos que estés feliz lleva incluso en otoño pueden haber buenos días pero no para todos los fluffies baby vuelva ama mama mira mama mejor baby encontró mejores mamis y esquites para mejores sujitos para babies por cierto el invierno se acerca otoño significa fuertes lluvias nooo jajaja por qué tanto bien mojado por qué mama no hace que agua mala se vaya quedan unos cuantos días antes del invierno el invierno llegó dulces sueños este es el fin a la madre re turbio amigos uy no 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 o c e e ahora no nos vamos para para la e e e e e e e Fluffy Facts Ya sean domésticos o salvajes, los Fluffys aman construir sus nidos donde crecerán sus bebés. Lo hacen en áreas bien iluminadas. Esto es debido a su natural miedo de la oscuridad. Aunque esto facilita el trabajo de depredadores o abusers para buscar potros en la noche. Como puedes observar esta yegua fue por la zanahoria de un cesto de basura, lo que hace que sus potros sean una presa fácil. O herir a ponis bebés y están muy muy turbios pero por obvias razones no lo puedo jugar en stream. Tal vez lo juegue para youtube, tal vez grabe un vídeo jugándolo. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Espero que les haya gustado el juego de Mr. Hopps y espero que les hayan perturbado muchas de esas animaciones que les mostré y pues nos estaremos viendo en el siguiente stream o en el siguiente vídeo. Bye, nos vemos.